de LTV Noticias, y luego que se diera a conocer ayer de que ya hay acuerdos entre los tres partidos mayoritarios para aprobar las reformas electorales, como recordarán, Libertad y Refundación decidió retirarse de la discusión de las reformas aduciendo de que no se estaba respetando lo que se había llegado a acuerdo, que era la integración de las mesas electorales entre otros puntos, en general. Y ustedes como partidos emergentes, partidos en crecimiento, ¿cómo califican esto? De que Libre primero dice que sí, después que no y ahora nuevamente que sí. Luis, para mí es un placer saludar, lo mismo que saludar a los estimados periodistas que están en cabina o en el set, a Carri y a Bese, y al pueblo hondureño. Bueno, lo que tengo entendido es que van a aprobar unos artículos transitorios para poder ir a las elecciones internas, dado que lo ideal hubiese sido que se fueran ya con una ley electoral evaluada, calificada y que estuviese bien discutida en el Congreso Nacional. Pero como no se puede hacer eso, yo creo que lo que no debemos de tener es el proceso de elecciones internas. Lo que nosotros siempre hemos creído en la Alianza Patriótica es que deben ser austeros, que no deben gastar esa cantidad de dinero que tienen presupuestada, 1.500 millones, prácticamente 500 millones para cada partido. Y en una pandemia, eso no es justo para el pueblo hondureño. Creemos que debe ser un proceso austero porque son procesos internos. Para ellos no hay ninguna limitante en el sentido de que se les autoriza, está la vieja ley y está la nueva ley, y entonces van con la vieja ley para hacer este proceso. Ahora, lo que usted planteaba, una buena pregunta, en el sentido de que la discusión que se daba para aprobar la nueva ley, algunos artículos que para nosotros no deben aplicarse o deben reformarse completamente, no como están planteados en este momento, y sobre todo lo que es el control de las medias electorales. Yo voy a seguir insistiendo. Esto es de credibilidad, de confianza, de transparencia y de honestidad. Y no podemos poner a cuidar las urnas a grupos políticos que desde hace muchos años vienen haciendo grandes actos de corrupción y además de eso vienen haciendo fraudes electorales. Es conocido por todos los hondureños y lo que quieren hacer ellos es controlar la mesa de los tres y utilizan de excusas que hay que... Nosotros proponemos es que las mesas sean mesas ciudadanas controladas por ciudadanos que sean escogidos al azar, así como sucede en toda América Latina, y no seguir cediéndoles a ellos la posibilidad de que sigan haciendo los fraudes que han hecho en el pasado. Ahora, general, pues le han echado toda la carga, como dicen, a los partidos emergentes, porque los han criticado de que por ustedes es que ha trasiego de credenciales, que por ustedes es que quizás se dan este tipo de fraudes. ¿Ustedes qué postura mantienen sobre esas acusaciones? Es que esta gente cree que el pueblo es tonto y están haciendo un camuflaje, echándole la culpa a otro de los desastres que ellos hacen, de la corrupción. No podemos olvidar nosotros todos los grandes actos de corrupción y de robo que han hecho en el Estado. No lo podemos olvidar. Yo no sé si a usted se le ha olvidado el carretillazo, se le ha olvidado el Seguro Social, se le ha olvidado otros actos de corrupción que han hecho, como por ejemplo esta en la pandemia. Ese es el problema, que hay que echar la culpa a los otros, pero eso ya no les pega. Están queriendo hablar de los partidos que vienen en crecimiento, de los nuevos partidos, porque realmente también quieren mantener el status quo, no quieren que nada cambie. Mientras puedan ellos mantenerse haciendo actos de corrupción, van a seguir luchando por mantener. Y mientras existan incautos del pueblo hondureño que les crean, ellos van a seguir en el poder. Y lo que estamos planteando nosotros es un cambio, es una renovación de la política. La lianda patriótica es hacer la lucha y hacerlo desde el punto de vista de tratar de crear conciencia en el ser humano, en los hondureños. Y no crecer ayudado con los dineros de la corrupción ni dinero del narcotráfico, sino que queremos crecer creando conciencia en los hondureños de cambio. Y eso se va a lograr poco a poco a medida que el pueblo hondureño va entendiendo de que no se puede ser grande por agarrar dinero del narcotráfico, por agarrar dinero de la corrupción, por robar el Estado. Grande se debe hacer cuando hay conciencia social para los cambios y que beneficien a toda la sociedad. Ahora, las posibilidades que podrían tener en esta nueva contienda general, considerando que su partido fue uno de los que mayor número de diputados tuvo. Bueno, ahí seguimos la lucha. Ya hay muchos hondureños que están agarrando conciencia social de que lo que nosotros queremos es darle dignidad al pueblo hondureño. Hay cosas que no han podido hacer ellos en el pasado y se pueden hacer dentro del marco de la disciplina, dentro del marco del orden y respeto a la constitución y las leyes. Dentro de eso se puede hacer todo, porque un país cuando se respeta la ley y el orden, tiene la posibilidad de crecer y de crecer rápidamente en aspectos económicos, en aspectos sociales, en aspectos de desarrollo humano. Sí se pueden hacer con los mismos presupuestos. Se puede crear un concepto de desarrollo rápido, pero tiene que haber disciplina en ese sentido. Entonces, no vamos a inventar el agua caliente, pero nosotros consideramos que el pueblo hondureño está tomando conciencia de que hay otras opciones. Miremos los ejemplos como en El Salvador, que se rompió el esquema del sistema partidista que tenían y ahora dio lugar a un partido pequeño, con nuevas caras, con nuevas ideas, y eso es lo que buscamos nosotros. Buenas ideas y buenas acciones en beneficio del pueblo hondureño. General, para concluir, su opinión la dejamos en claro sobre estas reformas o sobre estos artículos transitorios que se van a aprobar a partir de mañana. Bueno, para mí eso no tiene nada que ver con las elecciones generales. Las elecciones primarias o internas son propias de cada partido. Por lo tanto, autorizarles que hagan las acciones sobre la base de la ley antigua, yo creo que eso no es malo. Lo que no debemos detener es la democracia, porque se pone como excusa de que no hay una nueva ley para detener el sistema democrático, prácticamente porque hay otras acciones ocultas como las que siempre han mantenido nuestros políticos tradicionales. Muchas gracias, General Romeo Vázquez Velázquez. Lo han escuchado ustedes, compañeros, en relación a varios aspectos, entre ellos estas reformas o estos artículos transitorios que se van a aprobar para las elecciones internas y también la posición en cuanto a lo que en un momento se había mencionado en las reformas electorales referente a los partidos minoritarios y también las denuncias que han venido haciendo diferentes líderes políticos.